Las propuestas que ofrecen Las propuestas que ofrecen Nosotros preguntamos Le preguntamos al secretario De gobierno ¿Qué se va a hacer? Es una bomba Que ha creado el ayuntamiento Porque nosotros Estamos tranquilos Ellos dicen que quieren lo mejor Para Puebla Que quieren lo mejor para Puebla Que paginen Agua potable, trenaje, alumbrado Y otras cosas y al comercio informal, que les dé una propuesta clara. El líder indicó que cada comerciante en caso de aceptar la propuesta, tendrá que pagar por puesto 900 pesos mensualmente, además de contratar a dos personas, esto como requisito. Sin embargo, agregó que esto no puede ser viable, ya que no tendrían los ingresos para pagar estos gastos. Que nos va a dar un mercado de 25 espacios. Tiene costo económico, van a cobrar 30 pesos diarios, porque ellos dicen que van a cobrar al mes 900 pesos. 30 pesos por local, multiplíquelo por 25 puestos al día y súbelo al mes, dan 225 mil pesos al mes. González Ortega expresó que los comerciantes antorchistas han presentado propuestas para reubicar a los informales en algunas de las casonas abandonadas que se encuentran en el centro histórico, pero aseguraron que el ayuntamiento también se ha negado a ello. Por último, negaron que adquieran productos piratas, como lo asegurara el presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Puebla, Canaco, José Alfredo Arismendi Domínguez. La Cámara de Comercio Campesina propone que se expropien las casas que tienen ya 20, 30 años abandonadas, que las arreglen y que se nos den al comercio. El gobierno entonces es el centro histórico, para que así se pueda disminuir el comercio histórico. Los empresarios se quejan de los comerciantes informales, según dicen esto. Y el comercio informal los ha hecho un picario, porque nosotros cuando le compramos la mercancía es que si el gobierno no puede crear empleos, pues al menos que los dejen bajar. O sea que no puede dar más empleos si no puede crear empleos. Finalmente, al no encontrar solución y respuesta a las propuestas dadas, realizaron una marcha este pasado jueves 25 de agosto, que inició a las 10 de la mañana desde la Fuente de los Files, para concluir en el Zócalo Capitalino, buscando encontrar una respuesta de parte de los funcionarios municipales. Vamos a dar un plazo aproximadamente de aquí al lunes. Si el lunes no resuelve, vamos con la otra marcha, que esta marcha va a ser de 5 mil. Mados de apoyo, dicen, allá donde hay lugares vacíos, allá los vamos a meter. Yo les digo, ellos nos quieren hacer pelear. ¿Cómo les vamos a ir a quitar sus puestos? ¡Hazte de Puebla!